Amiga, ¿qué ha pasado? Yo te he dicho que participes, no que lo mates a mi bailarín Lo quieren borrar, me pido Ahora un huevo de falta Seguridad, por favor Ambulancia Ambulancia, por favor, está sacando su huevo Se ha reventado Ya no va a poder tener Ya no va a poder fabricar Ya no, César, te he dicho que no te metas con corte Está borracho Lo ha abrazado, lo ha abrazado ¿Qué ha pasado, César? Ay, duele Que tú se te duelen Que tú se te duelen Su huevo Ay, ya, su huevo La izquierda o la derecha Yo te he dicho suavecito, no más Como suavecito Ya te he dicho, ¿para qué te metes conmigo? Exacto, ahora sí, ¿quién es la ganadora? La pareja número uno La no Ahí está Sí, 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 sí A ver, otra vez, otra vez Miren el coleguita Porque creo que no me hace caso ¿Dónde están los aplausos Para la pareja número uno? ¿Dónde están los aplausos? Para la pareja número dos Qué bonito Qué bonito, gracias Gracias por la participación